sobre las políticas que ha implementado, que pretende implementar el Estado Dominicano en beneficio para evitar la violencia de género. Gracias, buenos días. Realmente estamos muy satisfechas con las nuevas medidas del presidente Luis Abinader, de la ministra Mayra Jiménez, era lo que nosotras siempre habíamos esperado. Entre ellas está la habilitación de 12 casas más de acogida, ya que tres para el país son insuficientes y sobre todo la medida que se tomó ayer de hacer ya el consejo en favor de la mujer, niño, niña y adolescente, donde obligatoriamente todas las instituciones del Estado y la Policía Nacional deben de estar alerta. Y también se está preparando lo que es el proyecto de la policía especializada para trabajar en favor de las mujeres víctimas de violencia y que sea maltratada y perseguida. Inclusive el presidente ha anunciado que a las mujeres que estén más vulnerables y que tengan más situación de perder su vida se les va a poner una policía especial. Realmente nosotros estamos muy satisfechas, estamos trabajando, arrancamos ya con lo que son las nuevas políticas, ya comenzamos a reunirnos desde la sede central del Ministerio de la Mujer, a recibir las nuevas instrucciones y a estar en la calle. Ustedes saben que hasta ahora hemos trabajado con el alma y el corazón, pero tenemos muchas esperanzas con este nuevo presidente y esta nueva ministra.